Respondiendo a la pregunta del casting, ¿qué cualidades creo tener para convertirme en la Proxima Chica de Venezuela 2014? Me considero una persona amante del mundo del entretenimiento, la moda, el espectáculo, las entrevistas, la pasarela, pero las cualidades que me han llevado a ser una ganadora son la constancia y la perseverancia para nunca abandonar mi sueño, el esfuerzo para ponerle corazón a todo lo que hago. Aparte de eso, soy una persona 100% optimista y positiva, y estoy segura de que todas las personas tienen una oportunidad en esta vida. Y esta, estoy más que segura, que es mi oportunidad para convertirme en la Proxima Chica de Venezuela 2014. Mi nombre es Estefan Espejo y tengo 20 años de edad. Bye!